qué onda tilingos hoy voy a enseñar cómo farmear infamia o bueno para qué sirve y todo ese rollo que es la infamia porque creo que no hay un vídeo en español o si bueno no sé capaz si no busqué o buscase tiempo no sé pero bueno la infamia es como los puntos que tienes en una crew como como tripulante supongo y básicamente estos puntos sirven no más o sea en el juego no más sirven para subir de top o sea para que tu crío sube de top y entre más puntos tengan todos más sube de top pero hay críos que pueden poner tiendas de infamia o si tienes mucha infamia dan cosas ponen si hacen sorteos ponen un requisito de infamia cosas así entonces vamos a sirve pero pero depende la crío entonces bueno depende cuál sea el objetivo de su crío pero bueno es tal modo con que esté este para conseguir infamia que es ir conquistando islas y así pero no hablarlo en este vídeo porque porque sólo se recomienda hacerlo con hito o pica y si pierdes pierdes infamia entonces pero bueno la forma normal para conseguir infamia es ponerte a farmear banderas con tu crío porque no se recomienda farmear banderas solo porque te pueden quitar bastante infamia y bueno nomás van capturan banderas y se quedan afk o bueno se quedan vigilando más bien la bandera y ya pues hacen rejoin en cierto tiempo para resetear el infami que tiene guardado la bandera y ya es todo básicamente también normalmente en un infami farm hay wards entonces en estas wards bueno quitan las banderas todos y se ponen a pepear cabe aclarar que también si matas a gente otra crew te dan 100 de infamia entonces no más cuidado porque cuando farmean infami es muy posible que haya wards y también que tengan que defender la bandera porque seguramente va a haber una crew que se las quiera quitar y ya esto no más era para hacer un vídeo después de tanto tiempo porque quiero empezar a volver a hacer vídeos pero no sé con qué ya bye